¡Suscríbete al canal! Seguro te quedó divina. Chica, ¿qué le podrá poner para adornarla? Bueno, ¿y el doctor Rodrigo lo tiene en la cocina aquí algo para adornarla? No, hombre, no te dije. El milagro tenía un poquito de vainilla. ¡Ay! Espérate, que yo en mi casa tengo algo buenísimo. Ya vengo, tú vas a ver. La torta te va a quedar muy preciosísima. Ya vengo. Gracias, Trina. Gracias. 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 ¿Tú también cocinas? Yo pensaba que las millonarias no se interesaban por esas tonterías. ¿Qué es lo que tú pretendes? ¿Contigo? Nada. Absolutamente nada. ¿Sabes? Cuando me enteré de tu insistencia, a mí me resultó indiferente. Completamente indiferente. Es más, yo me esperaba algo así. Me parecía lo más lógico que Rodrigo tuviera otra mujer. Y que hasta tuviese algunos planes con esa mujer. Eso para mí no significaba absolutamente nada porque... Total. Rodrigo siempre fue un pájaro bravo. Un mujeriego. La única mujer que él se tomó en serio fui yo. Antes de mí no hubo nadie. Y después de mí... ¿Qué te has creído tú, ah? Eso precisamente es lo que yo te pregunto a ti. Como te dije, mira, tú para mí, a mí me resulta completamente indiferente. Y a mí me importan un comino tus intenciones y todos los planes que tú tengas con mi marido. Pero no me gustó para nada lo que me dijiste hace un rato. Tú no tienes por qué meterte en mi vida privada. Tú no eres nadie para estarme juzgando. Es que yo no soy la que te juzga ni la que te condena. Son tus propios hechos, tus actuaciones. ¿Tú fuiste acabándonos a tus hijas? Mira, te voy a decir algo, Isabel. Ese sofá donde tú estás sentada, lo escogí y lo compré yo. Así como también escogí y compré ese cuadro que está ahí, aquel otro que está allá. Y la nevera, y la cocina, y la cama, y la cerámica de los baños. Este apartamento... Este apartamento lo compramos Rodrigo y yo mucho antes de casarnos. Todos nuestros ahorros se nos fueron en aquella bendita cuota inicial. Y todavía, a pesar de lo que haya pasado, la mitad de este apartamento me pertenece. Como todavía me pertenecen muchas cosas que hay aquí. Es que no pienso perderlo. Esta es mi casa, Isabel. Y Lalita y Jimena son mis hijas. Y Rodrigo es mi marido. Y no voy a perderlos otra vez. Ni por ti, ni por nadie. ¿Está claro? ¿Cómo estás aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te estoy? ¿Cómo estás? Lalita, hija. Lalita. Cuidado de la bendición. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Bueno, niños. Vamos al cuarto a cambiárselo a la cocina. Hola, Rodrigo. Hola. ¿Y qué haces aquí? Quería darle una sorpresa a las niñas. Les preparo una torta riquísima. ¡Ay, qué chévere, mami! ¡Vale! Lalita, mamá, ¿a ti te gustan las tortas? Y hoy no. Hola, mamá. Hola. ¿Y desde cuándo están ustedes aquí? Yo llegué a la hora convenida. Ella, por lo visto, está aquí desde hace mil años. Este, mira, papi, ¿y por qué no comemos la torta primero y después nos cambiamos la ropa? No, señor. De ninguna manera, señorita. Primero se van a cambiar la ropa, ¿ok? Pero, papi, vale. Pero, Rodrigo, déjala, por favor. Ya dije que no. Dije que no. Vamos a cambiarse la ropa. Obedezcan. Vayan, amor. Vayan. 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 ¿Desde cuándo estás aquí? Ha debido dejar que las niñas se quedaran. Respóndeme, Consuelo. Bueno. Estoy aquí desde temprano. Ya. ¿Y cómo entraste? Aquí está todo a necesario, Consuelo. Trina me prestó su llave. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Cómo está? Señora Trina, la llave que usted tiene de la casa es solamente para uso personal. Yo no quiero que se le esté prestando a todo el mundo. Rodrigo, perdón. Yo no soy todo el mundo. Ya sé exactamente. Ya sé que no eres todo el mundo. Y precisamente tú eres la persona menos indicada para tener la llave de este apartamento. Este apartamento también es mío. Bueno, eso lo podemos discutir después. Con abogados y jueces por delante. Este no es el momento. Y te voy a agradecer que te retires. Rodrigo. Consuelo, por favor, te lo estoy pidiendo así, de buena manera. Yo no quiero escenas, ni quiero escándalos en mi casa. Las niñas están ahí adentro y pueden oír. ¿Quiere decir que yo no puedo volver a entrar en mi casa? No he dicho eso. Lo que deseo es que no entres cuando te dé la gana. Y mucho menos si yo no estoy. Por favor, Consuelo. Si no te lo han dicho las niñas, te participo que estoy viviendo en la casa de Trina. Yo me voy a llevar la torta. Solo te quiero pedir un favor. Sí. Deja que ellas vayan más tarde allá y así comparten un rato conmigo. Creo que por lo menos tengo derecho a eso. ¿No te parece? No sé, lo... Lo voy a pensar, Consuelo, lo voy a pensar. Disculpenme, doctor Rodrigo. La verdad es que yo no pensé... Ya, no se preocupe, señora Trina, no se preocupe. Pero, por favor, que no vuelva a ocurrir, sí. No se preocupe, doctor Rodrigo. Hasta luego, doctor Rodrigo. Hasta luego. Hasta luego, Isabel. Hasta luego, señora Trina. Son muchos bolsos, Pascual. Eso lo ha buscado, Ine. Emiro no puede pensar que toda la vida va a estar haciendo lo que quiera con la gente. La gente aguanta hasta cierto punto. Ay, Pascual. Pero son sus hijas. Siempre es más doloroso cuando son los hijos. Y ahora lo de Carolina. Ya don Emiro sabe que el hijo de Carolina es de Francisco Urdaneta. Como dicen, ¿eh? Sí, Pascual. Carolina va a tener un hijo de Francisco Urdaneta. Y don Emiro ya lo sabe. Entonces, si es verdad que Inero no lo podía esperar. Después de tantos años, tanto odio. Y ahora Carolina. Ay, Pascual. Si supieras cuánto he sufrido yo por todo esto. A pobre Loíza. Mi muchacho. Isabel. Y al pobre don Emiro. No. No me gusta verlo así. Bueno, Ine. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Emiro es un hombre muy cerrado. Uno no puede entrarle para hablarle. Al fin y al cabo, después de tantos años, lo único que somos es empleado. ¿Y tú por qué no hablas con Carolina, Pascual? Ella siempre te ha respetado mucho. Pero, ¿y qué puedo decirle yo a Carolina, Ine? No sé, Pascual. Pero algo hay que hacer. Don Emiro es capaz de cometer alguna locura. Ay, sí, Pascual. Tú debieras hablar con don Emiro. Tratar de calmarlo. De evitar una tragedia más grande. Ramona. Esas son cosas de Emiro y de sus hijas. Pero si alguien puede hablar con Emiro, eres tú y tienes que hacerlo. Ay, ¿pero qué podemos hacer? Ah, yo no estoy hablando contigo, Ine. Estoy hablando con Pascual. A ver. Buenas, buenas. Hola. Buenas. ¿Llegó Emiro? Sí, está en la casa. Ahorita voy a hablar con ella. Ay, mi amorcítico, estoy tan furiosa. Mira, el policía ese sigue molestando a la pobre Tibisay. Ay, mi amor. Mira, el policía ese no te dijo que no iba a molestarnos más. La pobre Tibisay está muy nerviosa. Bueno, Emiro, ¿y qué vas a hacer ahora? Porque yo no sé qué vas a hacer tú para que nos dejes tranquilos, porque no hay derecho. No hay derecho. Ese tipo tiene asustada a la pobre Tibisay. Permiso. Pasa, Pacual. Bueno, coge una copa y toma tu trabajo conmigo. Gracias. Mi amor, estoy hablando de algo muy importante. Vete para el cuarto, Irina. Pero, Emiro, ¿tú no te das cuenta de que esto es importante? Que vaya para el cuarto, chica. Anda, no soporto tu bobería. Emiro, ¿te parecen boberías? Soy yo la que está asustada. Ya está, ya está. Te dije. Anda, asustate para el cuarto. Está bien. Oye, yo sé siempre que las cosas mías no te importan. No te preocupan. A la puerta, papá. Siéntate. Carolina llegó. Sí, Emiro. Está arriba en su cuarto. Ay, qué vuelta da la vida, Pacual. Así es, Emiro. A veces las cosas se escapan de la mano de uno. Francisco Urdaneta me embarazó a Carolina. Qué brome. Tantos años luchando con los Urdaneta, esperando por cualquier parte el golpe de su miserable. Fíjate. Donde menos lo esperaba y donde más me duele. Es que ya son muchos años en eso, Emiro. Y cada vez la cosa es más dura. Carolina, chico. Mi cangrejito. Jurándome lealtad, diciéndome que yo era el mejor papá del mundo. Hay cosas que un hombre, Pacual, no puede aceptar. Mis hijas parecen que están empeñadas en hacerme que es ridículo. Pero lo de Carolina se pasó. Bueno, ¿y qué piensas hacer con ella, Emiro? Yo salí a hablar con Fernando, a preparar la boda. Carolina había metido la pata, pero bueno, en eso se podía arreglar. Me mordí la rabia, me pisoteé mi orgullo. Y salí a arreglar todo. Es tu hija, Emiro. Mi hija. Mi hija. Fue mujer de Francisco Urdaneta. Va a tener un hijo de ese miserable y yo no puedo aceptar eso. Hay momentos, Pacual, en que el hombre debe tomar decisiones dolorosas. Decisiones definitivas, aunque le duelan, aunque después, cuando ya sea tarde, pueda arrepentirse. Cuidado con una locura, Emiro. Ya se cometieron todas las locuras y todas las carayadas, Pacual. Ahora lo único que me queda es cortar los bolosanos. Emiro, ¿qué le va a hacer a Carolina? No. No. No, 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 no. No, 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 no. Perdóname. Yo nunca quise que pasara esto. Yo traté de evitarlo a toda costa. Yo luché, luché contra toda mi fuerza. Me imagino cómo te sientes. Y me da mucho dolor, papá, pero yo quisiera explicártelo todo. Yo quisiera explicarte cómo fueron las cosas. Todo comenzó muy lento, sin que yo me diera cuenta de nada. Fui muy tonta y muy estúpida. Y me dejé engañar. Me enamoré de él, papá. A pesar de que traté de evitarlo. A pesar de que luché contra eso con toda mi alma. Ahí fue donde empezó mi tormento, mi infierno, papá. ¿Cuántos años tenías tú aquí? ¿Cuatro años? ¿O cinco? Ya cuando eso, yo te llamaba mi cangrejito. Ya cuando eso, eras miedosa, asustadiza. Por todo te sobresaltaba. Por cualquier tontería, huías, te escondías. Y entonces yo me dije... Esta muchachita mía, ¿cómo que no vas a ver panas en la vida? Papá, por favor, déjame que te explique. Yo quiero explicártelo todo. Dime. Tú sabes la de ilusiones que se hace un padre... cuando tiene una hija así. Papá. Uno piensa de todo, Carolina. Uno piensa... en absolutamente todo. Y uno se dice... que irá a ser esta muchachita mía cuando crezca. Y uno piensa... será bonita, será feliz. ¿Con quién se casará? ¿Cuántos hijos tendrá? Será sana, no tendrá ningún accidente. Y entonces uno la le diga... a que esta muchachita que está aquí crezca... y sea la mujer más dichosa y más feliz de la tierra. Papá. ¿La recuerdo? Clarito, el día que nos tome esta foto. ¿Por qué será que en un momento como este uno recuerda tantas tonterías? Sí, lo recuerdo bien claro, de verdad. Fue el día que te llevé por primera vez al kinder. Yo estaba tan orgulloso que decía que tú ibas para la universidad. Yo no sé para qué te tomé esta foto. Es más... yo no sé para qué te mandé ese kinder... ni para qué te eduqué... ni para qué te eduqué con cariño y con amor. No sé ni siquiera para qué te traje al mundo. Lamentablemente hay cosas en esta vida que no se pueden cambiar. Tú llevas mi apellido... pero sobre todo llevas mi sangre. Y para mi desgracia... así seguirá siendo... hasta que muera. Pero sí hay otras cosas que se pueden cambiar, Carolina. Yo no quiero a ese bastardo. Papá... No lo quiero, no lo acepto, no lo aceptaré jamás. Pero papá... ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo? Yo te quiero demasiado, hija. Ya está. Mira, hasta llegaré a perdonarte... esto que me has hecho. Pero esa es mi condición. De lo contrario, no podrás volver a mirarme a los ojos más nunca. Ni tendrás derecho a mi cariño... ni a mi dinero. ¿Sabes? Carolina... me has matado en vida. y tú eras mi candrejito. Es ilusión... la hija que yo tanto quería. toda la hija. Me has matado en vida. ¿Qué pasó, Emiro? ¿Qué hiciste? Respóndeme, Emiro. ¿Qué hiciste con Carolina? Salte, Pacuelo. Primero respóndeme, ¿qué fue lo que pasó? No pasó nada, chico. Anda, déjame solo. Ni siquiera tú mismo me sirves de compañera. Salto, Pacuelo. No pasó nada... ¿Está listo la cena? Sí, estaba exquisito Exquisito A lo mejor es que te vio usar esa receta ¿Por qué no la intentas? ¿Y por qué no le dices a Consuelo que te lo prepare? Por lo visto ella es una excelente cocinera ¿Por qué no cambia de actitud, amor? Esa actitud tuya no está sirviendo para nada Ah Ahora es mi actitud la que está echando a perder las cosas Isabel Por favor Yo sé que esto es difícil, es sumamente difícil Pero bueno, ya lo superamos Ya vamos a salir de todo esto Y lo único que te estoy pidiendo es un poquito de paciencia Lamentablemente siempre fue una niña muy malcriada Y muy impaciente No me gustó para nada el enfrentamiento de esta tarde Ya no es solo que no me gusta a Consuelo, que no me cae Es que ya se declaró mi enemiga Y ella está ahí en el apartamento de al lado Y va a seguir entrando a tu apartamento Las veces que le te la gana Porque ella no le va a hacer caso a lo que tú le dijiste Y esa situación me tiene que alterar Me tiene que irritar Me tiene que poner mal Ya, vale Paciencia, ¿sí? Es lo único que te pido Una vez No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Me tengo que llevar? ¿No está vestido? No Chiqui, mi suerte es rojo Esa que está todo reído ¿En qué sé que la pongo para estar aquí en la casa? No me digas que Nara me lo mandó a la barra. Bueno, tú me lo mandarás después. Chica, y ahorita tampoco te lo vas a llevar. Ay, son demasiado elegantes. ¿Tú crees que yo vaya a fiesta de ahora en adelante? ¿Por qué no? ¿Y quién me va a invitar, Eloisa? Además, ya no me va a servir de ninguna manera. Carolina, ¿quién rompió esto así? ¿Y papá? No entiendo por qué todo tiene que ser así. ¿Por qué tiene que pasar todo esto, Carolina? Me da mucha tristeza saber que también te vas a ir de la casa. Pero mi papá prácticamente me votó. Sí. Y lo mismo pasó con Isabel. Pero eso no debe ser. Las cosas no tienen por qué ser así. Yo no quiero perder a mi hijo, Eloisa. Qué feo que es todo esto. Qué feo. ¿No te vas a llevar tu raqueta? Bueno, yo creo que aquí ya no me cabe. Pero de todas maneras, no importa. Esa es otra de las cosas que... Caput. Si hubieras oído las cosas que me dijo cuando destrozaba mi foto. Esa es otra de las cosas que también se va conmigo. Es que me falta. Esa es otra de las cosas que me dijo. Don Emiro. Mira. Don Emiro no te dijo nada de lo que habló con Carolina. No, no me dijo nada. ¿Qué quedaron, güey? Nada. Mariel me mandó a salir. Me dijo que quería estar solo. Ah, Emiro. Está destrozado. Yo nunca lo había visto así. Ay, Santa Rita bendita. Pero qué buena broma. En esta familia no se sale de una tragedia para caer en otra. Mira, ¿no te vas a tomar el café? No. Ya ven. ¿Pero a dónde vas, Inés? Ay, esto está feo, Pascual. Muy feo. Y cada día se pone peor, mucho peor. No, 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 no. ¿Cómo se siente, don Emiro? ¿Usted está mal, don Emiro? ¿Por qué mejor no se va a dormir? Ahora me miro, ¿usted no me está oyendo? Sí, no es... Claro, lo estoy oyendo ¿Por qué no va y se recuesta? Sí, me va a estar con él Ya has tomado demasiado, don Emiro Mejor siempre Creo que eso, ¿verdad? Ahora resulta que... Tú eres la única que se preocupó por mí Son muchos años, don Emiro Sí, muchos años Todos los años ¿Tú recuerdas cuando... Cuando nació Carolina, ¿eh? Yo me puse tan bravo cuando me enteré que no era varón Adiós ese varón Si hubiera sido varón, me hubiera evitado tantas gracias Ay, no diga tonterías Ay, no diga tonterías No me miro Que a los pocos días Ya usted estaba feliz con su muchachita Su primera hija de verdad Sí Mi primera hija de verdad Y mira con lo que me salió, Reina ¿Tú qué me conociste, chica, con el pelo negro, no? ¿Tú qué me conociste cuando yo era nada más que un pobre diablo Desconocido Parte de suelo cualquiera Dime, ¿en qué me equivoqué? ¿Cuál fue mi error, chica? Usted sabe muy bien Cuáles fueron sus errores, don Emiro Pero, ¿tú sabes cómo es la cosa, Le? Si yo volviera a nacer mañana Lo volvería a cometer todito, uno por uno Igualito Pero yo juraba que estaba haciendo lo correcto Lo que debía Lo que tenía que hacer ¿Qué hago yo si Si Dios me hizo abrupto, no? ¿Qué hago yo si Si no me enseñaron A querer? Ay, Don Emiro Don Emiro Váyase a dormir, Don Emiro Algo, Inés Sí, le déjame más No me lo hagas a dormir más Ay, Inés Inés Muy fiel y leal, Inés ¿Sabes? Y es bueno esa vez que me dio de la soledad y la tristeza Todavía cuento contigo Gracias, Inés Todavía no estoy tan solo Todavía cuento contigo Siempre, don Emiro Siempre A dormir, don Emiro Es mejor que se vaya a dormir Inés Nunca me abandones Me abandones Me abandones Me abandones Gracias.